Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos a una nueva charla virtual del CAIFA, del Instituto de Astronomía de Ingenieros Elis Aguilar. Hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Guillermo Abramson. Con Guillermo nos veíamos habitualmente en las Star Parties, por lo menos una vez al año, en donde compartíamos esos momentos. Bueno, esta situación pandémica ha imposibilitado eso, pero bueno, nos trajo, si bien eso quedó atrás, bueno, pero la virtualidad nos permite que Guillermo, estando en Bariloche, podamos tener una charla en el CAIFA, cosa que en la vida real, nunca lo habíamos podido tener presencialmente dando una charla y ahora tenemos esta posibilidad, así que, bueno, algo bueno la estamos sacando de esta situación. Y bueno, Guillermo Abramson es investigador del CONICET, él trabaja en el Centro Atómico Bariloche y es docente del Instituto Balseiro. Y bueno, nos va a contar un poquito sus experiencias en el marco del eclipse total de Sol de diciembre del año pasado, el 2020, y algunas sorpresitas que le aparecieron por ahí haciendo sus imágenes. Así que bueno, Guillermo, te paso el mando y nos mutiamos para no meter ruido. Bueno, muchas gracias. Gracias Gabriel, gracias a todos por invitarme. Espero en algún momento poder visitarlos en el CAIFA en Buenos Aires cuando pase toda esta pesadilla. Yo también voy a tratar de eliminar mi video para que se transmita mejor la presentación. Ahí está. ¿Está saliendo la pantalla? ¿La pueden ver? Sí, sí, está saliendo. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, lo que quiero contarles hoy son mis observaciones durante el eclipse del 14 de diciembre del año pasado, pero más allá del hermoso espectáculo que probablemente muchos de ustedes pudieron disfrutar, ¿verdad? El increíble oscurecimiento del paisaje y del cielo, la desaparición súbita del Sol y la aparición increíble de la corona alrededor de la silueta de la Luna. Lo que quiero contarles es lo que observé después en las fotos que hice durante el eclipse. Se trata de un fenómeno común en el Sol, pero poco entendido todavía, aunque parezca mentira, a esta altura del desarrollo de la astrofísica y muy raro de observar durante un eclipse solar, así que me dio mucho gusto que haya ocurrido. Como ustedes saben, el eclipse recorrió la superficie terrestre desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico y tocó tierra solamente en esta estrecha franja de la Patagonia Norte. Y como ustedes también saben, por las restricciones de viaje de la cuarentena COVID, estuvimos hasta pocos días antes del eclipse sin saber si podríamos recorrer desde Bariloche los apenas 200 kilómetros que nos separaban de la franja de la totalidad, ¿no? Lo mismo seguramente les pasó a muchos de ustedes que estuvieron cortando clavos hasta los últimos días y ni hablar de los miles de extranjeros pudientes que todos los años recorren el planeta cazando eclipses solares. Los que hemos ido a ver eclipses solares totales los entendemos perfectamente, ¿no? Es algo que uno quiere ir al próximo, simplemente así. Así que hubo relativamente pocos testigos del fenómeno. Yo observé desde aquí, desde este punto en el mapa, esta es la ruta 237, esta línea zigzagueante es el río Limay, cerca de Piedra del Águila, junto a la presa de Pichipicún-Leufú, sobre el río Limay. Fue un día típico del comienzo del verano en la estrepa patagónica, muy pocas nubes. Esta foto está sacada al final del eclipse, ya avanzada la tarde y se habían empezado a juntar unas poquitas nubes, pero durante el eclipse no hubo nada de nubosidad. Hubo un viento tremendo, tal como estaba pronosticado, un viento constante de 50 kilómetros por hora del oeste, con ráfagas de 80 kilómetros por hora que inclinaban los árboles. Y yo realmente había elegido este lugar, habiéndolo escauteado antes, porque había unas matas de mosqueta que nos permitieron protegernos del viento, poniéndonos así a sotavento, que nos protegió razonablemente, sobre todo para que no nos moviera el equipo fotográfico y también para soportar las varias horas que uno tiene que estar ahí en el eclipse, porque un viento tan fuerte realmente es muy molesto. No llega a tirarte, pero es realmente molesto, hace ruido, no se puede hablar. Así que allí estábamos con mi mujer y mi suegra, que ese día cumplía años. Tratamos de convencerla de que habíamos organizado el eclipse para el cumpleaños de ellas, pero no se lo creyó. Así que bueno, ahí con la protección de la mosqueta monté mi cámara con un teleobjetivo de fotografía de 270 milímetros sobre una monturita motorizada de la que muchos de ustedes probablemente conocen, esas monturas que soportan una cámara. Y la monturita la puse sobre una montura ecuatorial que no tiene motor. Por eso usé la montura motorizada para la cámara. Todo esto para poder seguir con mínimas correcciones manuales la posición del sol en el cielo. Alimenté tanto la montura como la cámara con una batería de 12 voltios, para que me aguantaran las baterías las varias horas que estuvo funcionando. Controlé la imagen centrada en la exposición con un visor de ángulo recto y también con el display de la cámara, a la cual le hice una pantallita con una cajita de cartón, que es una caja de pan dulce porque estábamos cerca de Navidad y ya estábamos comiendo pan dulce, para lograr un cierto apantallamiento del sol brillante que me permitiera ver la imagen, el display de la cámara al aire libre. Y también está la espumadera y faltable en todos los eclipses solares. Bueno, les muestro esto para que tengan una idea. Muchos de ustedes se dedican a la fotografía de eventos astronómicos de lo complicado que es este sistema. No es del todo rígido, pero bueno, más o menos había funcionado bien el año anterior, donde había usado un telescopio en lugar de la lente fotográfica, que era un poquito más pesado. Y lo repetí. Tuve un montón de problemas de hardware, que afortunadamente en las largas e insoportables horas que dura la fase inicial parcial, pude ir resolviendo y fotografiar exitosamente la parte total, que era lo que más me interesaba. Mi objetivo era similar al del año anterior, el eclipse de julio del año 19. Yo quería obtener varios sets de exposiciones durante la totalidad, cada uno de ellos abarcando un enorme rango de exposición, desde algunas muy cortitas hasta otras muy largas. Y como ustedes pueden ver, son muchas fotos estas. De manera que si uno quiere disfrutar del evento, no puede dedicarse a hacer esto a mano. Sería imposible y uno se perdería la observación del eclipse, que en realidad es lo mejor del eclipse. La experiencia de estar en el lugar. Así que todo esto lo hice de manera automatizada, corriendo un script escrito en lenguaje LUA, que es un lenguaje bastante sencillo de programar, aunque uno no sepa nada. Si uno sabe todos los lenguajes de scripts son bastante parecidos, así que si uno sabe uno, perfectamente puede escribir en LUA, googleando las cosas que no saben o basándose en ejemplos. Y lo hice así porque el sistema operativo alternativo para Canon, que se llama Magic Lantern, permite correr scripts adentro de la cámara. Esto me permitió independizarme de tener que controlar la cámara con la computadora, lo cual agrega un grado de complejidad que prefería no tener. Así que todo corrió adentro de la cámara. A mí me pareció buenísimo esto. Esto había funcionado perfectamente en el 19 y lo repetí en el año 20. Bueno, quería hacer esto porque la corona solar tiene un enorme rango dinámico, ¿no? Donde la parte más cercana a la superficie del sol, que se veía en esas primeras fotos que aparecieron, es un millón de veces más brillante que las regiones más externas. De manera que uno necesita estas exposiciones muy distintas para capturar las distintas regiones de la corona. A simple vista uno ni se da cuenta, porque el ojo funciona mucho mejor que la fotografía para capturar un rango dinámico de tonos grande. Pero si uno quiere lograr algo equivalente fotográficamente, tiene que hacer múltiples exposiciones. Con una foto sola no se puede hacer. Y por otra parte, los que hemos visto el eclipse, nos damos perfecta cuenta que estas fotos individuales, cada una de estas, son muy distintas de lo que uno ve a simple vista en el eclipse. Con estos conjuntos de fotos, bueno, antes de pasar a lo que hice con ellas, les muestro que todo funcionó razonablemente bien. Cuando terminó la totalidad, cuando dejé de gritar y saltar como todos, festejando el final del eclipse, revisé un poquito las fotos a ver que estuvieran bien. Y una de ellas enseguida me llamó la atención y le hice una foto con el celu. Ahí se ve el display metido dentro de la cajita de cartón que apantallaba la luz ambiente. Había una estructura que se ve ahí, arriba y a la derecha de la silueta de la luna, que a simple vista no había llegado a distinguir, ni a simple vista ni con los binoculares con los que miré la corona me había dado cuenta. Pero en la fotografía había salido. Eso me llamó la atención de inmediato. Y en los días sucesivos, cuando hice la composición de las fotos individuales formando estas fotos combinadas que se llaman de rango dinámico extendido o de gran rango dinámico, saltó a la vista claramente. En estas fotos lo que vemos es en color rojo, pegados a la silueta de la luna eclipsando al sol, asoman las prominencias ancladas en la fotósfera, que se asoman ahí atrás del limbo de la luna. Podemos ver también los típicos filamentos radiales que salen de las regiones polares del sol y los pétalos que forman la corona del sol en el plano ecuatorial. Estas estructuras son el resultado del campo magnético solar que peina el plasma, que es la materia eléctrica que forma la atmósfera del sol. La corona es la atmósfera del sol y es una sustancia eléctrica que llamamos plasma e interactúa con el campo magnético solar y ella misma lo conforma y de esa interacción surgen estas estructuras. Y extendiéndose hacia el noreste del sol, que es esta zona de acá, es el sudeste, perdón, no el noreste, vemos esta estructura en forma de lágrima con un núcleo que se distingue del resto de los pétalos. Esa fue la cosa que yo había visto en el campo, el mismo día del eclipse. Quienes hayan ido a los dos eclipses, no sé si tuvieron la misma experiencia que yo, el del 19 y el del 20, el eclipse del 20 se vio muy distinto que el del 19. Esta es una foto equivalente del año 19. La parte brillante de la corona, el año 20, se veía de un color blanco plateado, rabioso, muy distinto del nacarado que tenía en el año 19, si bien, por supuesto, fue a horas muy distintas del día, así que yo no estoy seguro de si fue por la altura sobre el horizonte o fuera realmente así. Los pétalos de la corona se ven muy distintos y estos se ven como más desorganizados, menos peinaditos en la foto del año 20 y esto se debe a que el sol ya estaba saliendo de su mínimo de actividad, que en el 19 estaba muy metido en el mínimo de actividad del ciclo de actividad solar y en el 20 ya estaba saliendo, ahora ya está bien saliendo del mínimo de muy poca actividad del sol. Lo que vemos en esta estructura que me llamó la atención es un borde, que es este borde que tiene forma de gota, que hay como una cavidad adentro de este borde y hay como un núcleo adentro de ese borde. Yo cuando vi esa estructura inmediatamente me di cuenta de lo que era. Eso era una eyección de masa coronal. Así que lo que hice fue ir a revisar las imágenes de uno de los telescopios solares espaciales, el telescopio SOHO, donde se ven estas eyecciones de masa coronal con toda claridad y que las imágenes están en línea casi en tiempo real. Entonces, efectivamente, pude verificar que eso que yo había visto, la orientación del sol es distinta, pero esta explosión, esta erupción de materia que vemos propagándose en la atmósfera del sol, en la corona solar, es efectivamente una eyección de masa coronal. A propósito, lo que podemos ver aquí es que estos telescopios, como el coronógrafo que está a bordo del satélite SOHO, producen eclipses artificiales, para observar la corona solar, esta parte de rojo sin estructuras es la máscara que oculta el sol, pero oculta no solo el sol, como la luna hace durante un eclipse, sino que también oculta un pedazo más grande del sol. Así que, por esta razón, la observación de los eclipses sigue teniendo un valor científico para poder observar una región de la corona que estos instrumentos directamente no muestran. Bueno, la eyección entonces fue la primera sorpresa del eclipse, pero la imagen del SOHO también vi una cosita que se estaba moviendo que era un cometa. Un cometa de los que se llaman rasantes del sol, que pasan muy cerquita del sol, a veces ni siquiera sobreviven en el paso cercano al sol, como ocurrió en este caso. Así que yo agarré mi imagen y me puse a revisar con lupa a ver si estaba el cometa y efectivamente también estaba ahí el cometa. El cometa, no me costó mucho averiguar, había sido descubierto el día antes del eclipse, el día domingo, precisamente en imágenes de SOHO y había alertado, cosa que yo no tenía ni idea, acerca de su existencia para los observadores del eclipse que estuviéramos atentos a su observación. esta es una imagen ampliada del cometa, yo no sé si se llega a distinguir en la transmisión del zoom, esa rayita que hay ahí que es equivalente a la imagen telescópica desde el espacio. El cometa está metido en ese cuadradito, este cuadrado grande es una ampliación del cuadrado chiquito, estaba bastante lejos del sol en el momento que lo vimos y acercándose hacia el sol. Aquí están señaladas también varias de las estrellas que pudimos ver, inclusive a simple vista en los alrededores del sol, son estrellas de la constelación de Ofiuco, así que mi suegra es del signo de Ofiuco, no sé si alguna vez se lo dije, pero eso probablemente explica muchas cosas y acá vemos nuevamente la eyección de masa coronal. En lo que queda de la charla, lo que les voy a contar es un poco sobre estas erupciones que ocurren en el sol y lo que pudimos observar en el eclipse. Conté estas observaciones en una nota en Sky and Telescope a principio de año y hace unos meses un editor de la revista Papers in Physics me invitó a presentar un artículo para el número especial que estaban preparando sobre el eclipse y lo preparé no era algo que tenía pensado pero me pareció una buena idea así que lo preparé lo mandé lo revisaron me pidieron me lo devolvieron con observaciones como suele ocurrir en estos casos 33 observaciones tuve que contestar lo aceptaron y hace muy poquito salió publicado es de acceso libre así que pueden encontrarlo online en Papers in Physics bueno ¿qué son estas eyecciones de masa coronal? son grandes erupciones de plasma y de campo magnético en el sol en la corona solar mueven una enorme cantidad de materia a gran velocidad la masa que está acá típicamente 10 a la 13 kilogramos es un número tan grande de kilogramos que mucho no nos dice pero es equivalente a un pequeño asteroide ¿no? es la masa es comparable a la asteroide Bennu que es un asteroide de 500 metros de diámetro que ha estado esta semana en las noticias porque no va a chocar con la Tierra en los próximos 300 años son bastante comunes se mueven muy rápido son supersónicas en la corona son bastante comunes se producen del orden de una por día son el fenómeno solar que es el principal responsable de lo que en los últimos años se llama Space Weather ¿no? la meteorología espacial en la Tierra que es lo que produce las hermosas auroras polares pero también las tormentas geomagnéticas que afectan los satélites y las telecomunicaciones ¿no? tienen típicamente tres partes precisamente como la que observamos durante el eclipse un borde que encierra una cavidad y dentro de esta cavidad un núcleo muchas veces conectado con un filamento a la superficie del Sol hoy en día se las observa permanentemente con telescopios solares espaciales como el SOHO que ya les mencioné que fue el primero que fui a revisar el estéreo que eran originalmente que son dos satélites dos telescopios espaciales solares estéreo A y estéreo B pero lamentablemente desde hace algunos años estéreo B se ha perdido contacto con él así que se ha perdido la posibilidad se llama estéreo porque la idea era poder producir imágenes tridimensionales estereoscópicas de los fenómenos que ocurren en el Sol lamentablemente estéreo B se perdió estéreo A sigue funcionando no está en órbita terrestre está lejos de la Tierra de manera que hasta cierto punto combinando las imágenes de estéreo A con las que están en la proximidad de la Tierra como SOHO que está en el punto de la granja 1 de la Tierra algo se puede lograr hace creo que menos de un año la Agencia Espacial Europea lanzó otro que se llama Solar Orbiter que también tiene un cronógrafo que se llama METIS que también va a permitir observar todavía me parece que no están operacionales están todavía en la etapa de calibración de los de los instrumentos hay otro telescopio solar notable que se llama SDO Solar Dynamics Observatory no tiene un cronógrafo pero las imágenes que produce del sol en distintas longitudes de onda son espectaculares bueno si bien la primera evidencia de que en la corona solar ocurrían estas cosas las 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 eyecciones de masa coronal es decir eventos transitorios en el sol no el brillo permanente del sol se empezaron a notar a principio de la década del 70 con los primeros telescopios solares que se pusieron en el espacio la confirmación llegó un par de años después con el famoso Skylab que fue la primera estación espacial tripulada y la que vemos aquí en la foto de la derecha fue la primera observada desde el Skylab en el año 1973 me parece que la primera observada en total con mucha menos resolución que la que tiene la foto de Skylab fue en el 71 pero ni siquiera estaba claro que era se notaba que era un efecto transitorio en la corona es decir que aparecía y luego desaparecía pero recién con el Skylab se pudo ver esta estructura en forma de gota o de lágrima que tienen casi todas las eyecciones de masa coronal que se observan hoy en día tuvieron varios nombres al principio hasta que se decantó por eyecciones de masa coronal cuando quedó claro de qué se trataba lo cual no fue del todo obvio descubrir de qué se trataban estas cosas si eran pura luz o si eran materia o qué cosa bueno está claro que el estudio sistemático de las eyecciones de masa coronal empezó recién durante la era espacial recién a partir del Skylab y la razón es que la corona solar casi no podemos verla desde la Tierra salvo durante los eclipses desde el espacio hoy en día podemos observar permanentemente la corona y por eso sabemos que no son raras que ocurren todos los días pero qué pasa durante los eclipses nunca se lo había visto durante un eclipse tan raro es que no se lo había observado durante un eclipse bueno podemos calcular que tan raro es la observación de una eyección de masa coronal durante un eclipse depende de dos cosas que tienen que ocurrir simultáneamente que tienen que ocurrir a la vez el eclipse y la eyección de masa coronal cuál es la chance de que ocurra una eyección de masa coronal bueno como les dije ocurre aproximadamente una por día es un evento que como se veía en la imagen animada del sojo que les mostré dura algunas horas pero la parte brillante digamos la que ocurre en la parte densa de la corona dura más o menos una hora cuando está cerca del sol así que digamos que se la podría observar a simple vista o con métodos rudimentarios fotográficos como los que existen desde hace más de un siglo durante una hora cada 24 horas cada día del año ahora eso tiene que coincidir con que ese día haya un eclipse y los eclipses no duran ni siquiera todo el día así que más o menos una vez por año que hay una chance de que haya un eclipse solar total en algún lugar de la Tierra pero siempre hay alguien que va a observarlo tendríamos una chance de una vez por año multiplicado por la duración del eclipse dividida las 24 horas ahora ¿cuánto dura un eclipse? bueno todos sabemos lo que dura un eclipse cuando uno lo está observando porque hemos ido a ver el eclipse del año 19 el eclipse del año 20 sabemos que dura un par de minutos pero realmente el eclipse no dura un par de minutos el eclipse dura todo el tiempo que la umbra transita por la superficie de la Tierra y eso se puede calcular y de hecho si uno revisa las efemérides de cada eclipse se encuentra el comienzo del eclipse y el final del eclipse no en un punto de la Tierra en Piedra del Águila que dura un minuto y medio sino desde que la umbra hace contacto con la Tierra hasta que la umbra se despega de la superficie de la Tierra eso está calculado para cada para cada eclipse pero en ningún lugar encontré cuánto dura en valor medio un eclipse por ejemplo el del año pasado duraba tres horas y media desde las 11.32 hasta las 14.54 pero cuánto dura en general para poder hacer un cálculo bueno eh eh puede calcular esta transparencia es un poco técnica la puse porque a algunos de ustedes tal vez les interese el cálculo si no les interesa eh hagan como que no existe hasta el final cuando les cuente el resultado lo primero que hay que hacer es calcular la longitud media de una cuerda porque el eclipse la umbra describe sobre la la superficie de la Tierra eh aproximadamente una cuerda de círculo ¿no? está bien está bien que la superficie que la Tierra es una esfera no es un círculo así que lo que describe es un arco complicado sobre la superficie de la Tierra pero los físicos somos muy vagos y cuando queremos hacer un cálculo más o menos razonamos así digamos que la Tierra es plana y que la umbra del eclipse describe una cuerda ¿cuánto mide una cuerda? bueno ese cálculo se puede hacer es el tipo un cálculo que uno aprende a hacer en el primer año en la facultad es la longitud media de una cuerda es una cuenta que se puede hacer y resulta que una cuerda mide pi por el radio del círculo sobre dos es decir un cuarto un cuarto de 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 la longitud del del círculo del perímetro del círculo así que en el caso de la Tierra sería un cuarto de un círculo máximo un cuarto de un círculo máximo es prácticamente la definición del metro si ustedes se acuerdan cómo estaba definido el metro así que un cuarto de círculo máximo son 10.000 kilómetros así que ya tenemos nuestro primer resultado ahora lo que queremos saber es cuánto dura el eclipse y lo que dura el eclipse depende de a qué velocidad se recorre esta cuerda media del eclipse esto depende de dos cosas porque el movimiento durante el eclipse es complicado depende a qué velocidad la punta de la umbra se mueve a la distancia de la luna a la Tierra pero también la Tierra se está moviendo así que hagámoslo en dos partes en primer lugar cuál es la velocidad de la umbra en el centro de la Tierra para hacerlo fácil porque la velocidad de la umbra en el centro de la Tierra es igual a la velocidad de la luna en la órbita así que es muy fácil de calcular la velocidad de la luna en la órbita es la frecuencia angular de la luna por el diámetro de la órbita la frecuencia angular de la luna es 2pi dividido el periodo de la luna el periodo de la luna es del orden de un mes exactamente 27 días y un poquitito multiplicado por el radio medio de la órbita de la luna eso me da 3600 km por hora o sea la umbra se mueve a 3600 km por hora sobre la Tierra pero además la Tierra se está moviendo la Tierra se está moviendo para el mismo lado que se mueve la órbita de la luna así que vamos a tener que restar las dos velocidades ¿cuál es la velocidad media de un punto fijo sobre la superficie de la Tierra? de un punto fijo sobre el ecuador es la misma cuenta que hicimos para la luna es la frecuencia angular del movimiento de la Tierra por el radio de la Tierra son 1600 km por hora eso es en el ecuador pero no siempre ocurre en el ecuador así que tengo que calcular el valor medio de la misma manera que hice antes y eso me da un poquito menos 1300 km por hora como las dos cosas se mueven para el mismo lado las resto y me da que la velocidad media de la umbra sobre la Tierra es 2300 km por hora nunca había hecho este cálculo siempre decían que la umbra se movía sobre el paisaje a más de 2000 km por hora y efectivamente cuando hice la cuenta me dio 2300 km por hora así que la duración media de un eclipse es la distancia que recorre dividido la velocidad a la que lo recorre 10.000 km dividido 2300 km me da aproximadamente 4 horas y yo les había dicho que las efemérides del eclipse del año pasado me daba 3 horas y media así que este cálculo hecho como hacemos las cuentas los físicos que somos muy vagos dio bastante bien la cuestión es que entonces ahora tenemos bueno me dio entonces 4 horas ese es el número que tengo que poner acá la duración del eclipse así que lo pongo y tengo que la chance de observar una eyección de masa coronal durante un eclipse es la chance de observar la chance de que haya una eyección de masa coronal por la chance de eclipse por año y eso me da un 24 avos por 4 24 avos horas sobre horas están simplificadas 1 sobre 144 por año o sea una vez cada 144 años es bastante raro es más raro que un tránsito de Venus así que si uno se pone a revisar las fotos de los eclipses que ocurrieron este en el último siglo y medio tendría una chance de encontrar una eyección de masa coronal durante un eclipse y si uno se pone a revisar y revisar y revisar se encuentra que recién hace 161 años tenemos registro de algo hasta ahora de una eyección de masa coronal durante un eclipse parece haber sido una observación que hizo mi tocayo Guglielmo Tempel en 1860 hace 161 años hubo fotos de ese eclipse pero aparentemente no se conserva ninguna lo único que queda es este dibujo hecho por el propio Tempel que tiene pinta de ser una eyección de masa coronal fíjense que distinta se ve la corona el sol estaba apenas pasado el máximo de actividad del ciclo 10 de actividad solar y la corona se ve muy distinta de la que vimos en los últimos dos eclipses en Argentina a Tempel le gustaba mucho esta observación y este dibujo que había hecho porque lo tiene pegado en la pared ahí atrás de él en esta foto que le sacaron en su observatorio en Marsella si no me equivoco es la figura esto fue las energéticas escucho una voz no sé si alguien quería preguntar algo hubo una interrupción como de 10 segundos más o menos en lo que estaba relatando justo en el momento de un hombre este que tenía el dibujo pegado en la pared entonces se los dejo un minuto más para que lo vean es un dibujo de 10 segundos a continuación les iba a contar algo más sobre las eyecciones son explosiones realmente son más bien como erupciones son enormemente energéticas antes les mostré que la masa que mueven es muy grande y la mueven a gran velocidad así que solamente en energía cinética tienen en promedio unos 10 a los 39 joules 10 a los 39 joules es un número que uno no tiene ni idea de lo que es yo bueno que soy físico sé lo que es un joule un joule es una energía de las que uno maneja en la vida cotidiana o sea yo que se yo agarro se me cae el mouse al piso y lo levanto y lo pongo de nuevo en la mesa tengo que hacer un trabajo que es aproximadamente un joule pero 10 a los 39 joules uno no tiene ni idea de lo que es entonces lo puse en Wolfram Alpha y Wolfram Alpha me dijo que es 82 veces la energía radiante del sol en un milenio solo una energía cinética en cada una de estas explosiones diarias que produce el sol y también me dijo Wolfram Alpha que es un millonésimo de una supernova estas comparaciones también a veces un millonésimo de una supernova no me dice mucho más que 10 a los 39 joules entonces lo puse en términos de explosiones nucleares porque son tanta energía que uno siempre está tentado de compararlo con explosiones nucleares así que es como como una explosión como una gran explosión nuclear una una bomba grande de dos megatones pero por 100 mil millones de millones de millones de veces así que son realmente muy energéticas y uno se pregunta ¿de dónde sale toda esta energía? bueno esa energía viene del campo magnético solar y este campo magnético como les dije al principio acciona sobre la materia eléctrica que forma la corona que se llama técnicamente plasma la física de esta interacción es extremadamente complicada y así lo muestra XKCD si no conocen XKCD les recomiendo XKCD.com es un es uno de mis cartoons favoritos de la de la web y yo lo traduje está en inglés normalmente son unos dibujos así de palitos muy sencillos pero siempre cuenta cosas así que son entre graciosas e ingeniosas y en este episodio dice una de las chicas dice la atmósfera del sol es un plasma super caliente y gobernado por fuerzas magnetohidrodinámicas y el tipo dice ah sí claro por supuesto y abajo está pensando cada vez que escucho la palabra magnetohidrodinámica mi cerebro la reemplaza por mágica que es como quedarse con las tres primeras y las tres últimas letras de magnetohidrodinámica y cuando uno mueve el mouse encima del dibujo aparece un texto sobre impreso y en este caso dice la magnetohidrodinámica combina la naturaleza intuitiva de las ecuaciones de Maxwell con la sencilla solubilidad de las ecuaciones de Navier-Stokes es tan fácil que los físicos le agregan relativista o cuántica para no aburrirse algunos de ustedes en algún curso de la facultad habrá estudiado alguna de estas ecuaciones y se sabe que la expresión de X-Case es completamente irónica ni las ecuaciones de Maxwell son intuitivas ni las ecuaciones de Navier-Stokes son fácilmente resolubles de hecho no se sabe si existen soluciones en general y si bien en el Sol no hace falta hacer el cálculo ni relativista ni cuántico la magnetohidrodinámica cuántica relativista es lo que está detrás de la explicación de cómo surgen estos tremendos chorros de materia y energía de los núcleos de las galaxias activas como Mesía 87 que también ha estado en las noticias en los últimos así que es algo no trivial y por eso no es sorprendente que que no se sepa exactamente qué es lo que produce las cómo se producen las las eyecciones de masa coronal a partir de imágenes en distintas longitudes de onda en particular en longitudes de radiación ultravioleta y de la polarización de esta radiación ultravioleta se puede reconstruir con esos telescopios solares espaciales el campo magnético solar y se hacen estos mapas que se llaman magnetogramas donde lo que se ve en gris en la parte que tiene poca intensidad de campo magnético y se veían me distraje y se me fue la representación así que la voy a mostrar de nuevo a ver ahí está el magnetograma si se fijan hay unas zonas blancas y negras que es donde el campo magnético es más intenso es miles de veces más intenso que en la parte gris la mayor parte de la superficie del sol el campo es tenue pero tiene estas zonas activas donde el campo es muy intenso a partir de esta información y usando la magnitud hidrodinámica se puede reconstruir el campo magnético en la proximidad del sol que es esto que se ve acá esto no se puede observar directamente pero existen modelos físicos matemáticos que permiten reconstruirlo y fíjense que estas líneas que son las familiares líneas de campo magnético están pintadas de tres colores porque hay de distintos tipos las líneas que son verdes y moradas son líneas que no se cierran sobre el sol se pierden en el infinito pasan por encima de todos los planetas del sistema solar forman la la heliosfera mientras que hay otras que forman estos lazos que se cierran sobre la superficie del sol los lazos estos que se cierran sobre la superficie del sol en particular son intensas en las regiones activas son los responsables de estos fenómenos explosivos en la proximidad de la superficie del sol fíjense que esto tiene una escala de tiempo o sea esto es la reconstrucción esto no es una simulación esto es realmente lo que estaba ocurriendo en el sol en ese momento no sé qué año es esto 2012 y les quiero mostrar uno más parecido también sacado del mismo lugar el centro de visualización científica de la NASA que tiene estos videos tan bonitos está este también donde todas las líneas se ven del mismo color las líneas lo que indican es la dirección del campo magnético y la densidad de las líneas indica la intensidad del campo magnético entonces ustedes ven que se amontonan en algunos lugares sobre la superficie del sol que son estas regiones activas y se ven esos lazos en este sobrevuelo simulado sobre la superficie del sol se ven estos lazos que salen y vuelven a cerrarse sobre la superficie del sol para que no se pierdan la escala de estas cosas que no se crea que son bolitas del tamaño de las que vemos en la pantalla de la computadora acuérdense de que estamos hablando del sol así que acá les puse una tierra en escala comparada con uno de estos lazos que a veces se vuelven visibles por el movimiento del plasma que es brillante y lo vemos en fotografías el campo magnético no es visible por supuesto pero en su interacción con el plasma a veces vemos esas líneas de campo y son realmente impresionantes este es el planeta tierra enterito al lado de uno de esos loops que explotan y producen las eyecciones de masa coronal las eyecciones de masa coronal no son el único fenómeno transitorio que ocurre en el sol la secuencia simplificada más o menos de los eventos que producen una eyección de masa coronal es esta antes de la eyección uno tiene uno de estos lazos encerrado en el campo magnético se está moviendo el plasma que va a constituir la eyección moviéndose en la corona lejos del sol anclado en dos puntos en la superficie solar hay una parte más brillante que es la que llamamos una protuberancia prominence en inglés uno o los dos puntos de anclaje de esta estructura en forma de loop es una de esas regiones activas que a veces tiene una sigmoide por la forma sinusoidal que se ve vista de arriba sobre todo de la parte brillante del plasma todas estas cosas son fenómenos conectados entre sí pero que durante mucho tiempo fueron estudiados de manera aislada en algún momento se produce una fulguración un flare en inglés en esa región activa y la energía de la fulguración se transmite a través del campo magnético al plasma que estaba encerrado en ese campo magnético ese campo magnético que estaba en equilibrio entre la tendencia a alejarse del sol por la temperatura que tiene y la presión que le hace desde arriba al resto del campo magnético y la gravedad del sol ese equilibrio se rompe y se produce una erupción como se produce una erupción en un volcán cuando se rompe el equilibrio entre las presiones que mantienen el magma atrapado en el interior del volcán así que es como una erupción ocurre súbitamente y el material que estaba atrapado se propaga en la corona solar hay una serie de ondas inclusive ondas que se mueven en el plasma de la superficie del sol de la fotósfera y finalmente queda una vacancia una zona de menor densidad de la de la de la corona y la la región activa no desaparece se forma un oscurecimiento ahora estas cosas que son la secuencia simplificada en el libro donde saqué esto que es coronal mas ejections and introduction dice lo siguiente es importante observar que la relación exacta entre cada uno de estos y la eyección de masa coronal permanece en buena parte desconocida esto es un libro moderno y que no hay ningún fenómeno que tenga una relación uno a uno con las eyecciones de masa coronal o sea a veces hay eyecciones de masa coronal sin fulguraciones o sin la sigmoidea o sin la prominencia y al revés muchos de estos ocurren sin la eyección y muchas EMA hacen erupción sin una asociación obvia tanto en el disco solar como en el medio interplanetario porque estas cosas después se propagan al medio interplanetario por supuesto también hay que destacar que cada uno de estos fenómenos representa un campo de investigación en sí mismo y que muchos de ellos por ejemplo han sido estudiadas más intensamente que las eyecciones así que hay cosas que no se saben y como suele ocurrir en la física cuando un físico dice que no sabe por qué ocurre algo no quiere decir que no tengo una explicación sino que en realidad lo que tiene son muchas explicaciones y no sabe del todo cuál es la correcta en el caso de nuestra eyección de masa coronal hubo una región activa que vemos acá en el magnetograma con la parte negra y la blanca del campo magnético más intenso esas regiones activas muchas veces están asociadas con manchas que en el caso del diciembre del año pasado del 14 diciembre del año pasado para decirlo con la terminología técnica y de la física era realmente una manchita de morondanga y nada hacía pensar que podía explotar y producir una eyección de masa coronal de hecho la manchita ni siquiera aparece en mis fotos de la fase parcial del eclipse pero esa manchita de morondanga produjo a las 11 de la mañana durante la fase parcial del eclipse una fulguración que está detectada en los registros estas cosas están online hoy en día las imágenes y las detecciones las fulguraciones se detectan en rayos X en observatorios también espaciales en satélites de observación astronómica además de de su oscura relación con otros fenómenos solares tampoco hay un consenso acerca de cuál es el mecanismo magneto hidrodinámico o mágico que produce la explosión y hay como una grieta entre dos líneas de explicaciones porque dentro de cada uno de estos lados de la grieta hay sub-explicaciones una y la grieta es si se produce reconexión en el campo magnético o si o si no se produce reconexión en el campo magnético esas cosas se vuelven técnicas muy rápidamente así que solamente quería mencionarles la la existencia de estas controversias acerca de cuál es el mecanismo que produce las excepciones de masa coronal y cómo se producen fíjense a propósito estas estructuras retorcidas son las sigmoides vistas desde arriba curiosamente además de gente que se dedica a esto como investigación básica hay gente que hasta hace dinero con esto y predictive science es una empresa que vende sus servicios de cálculo y de modelado magneto hidrodinámico y entre otras cosas hace predicciones de la corona solar cuando hay eclipses hacen una predicción de cómo se va a ver la corona el día del eclipse y como hacen una predicción basada en el modelo tridimensional del sol predicen la corona en tres dimensiones esta película la que ven a la derecha se ve claramente son las líneas de campo magnético que el sol está girando la de la izquierda también está girando no se nota pero no es fluctuaciones en la corona la corona está fija y lo que vemos es la variedad de perspectivas distintas que tiene porque los pétalos esos están organizados en tres dimensiones en el día del eclipse uno los ve solamente en el plano del cielo inclusive para el eclipse del 14 de diciembre presentaron en su sitio cómo se vería una ejección de masa coronal que es esta que vemos explotando desde aquí arriba sale para el mismo lado pero en el otro hemisferio a mí no me parece tan mal sin embargo cuando le comenté a uno de los de los tipos de esta empresa le mandé un mail y le dije que efectivamente había habido una ejección de masa coronal me dijo que le hubiera gustado decir el lugar y el momento en que se iba a ocurrir o sea lo que a mí me parecía que estaba buenísimo a él le pareció un fracaso total de su modelo aquí podemos comparar la predicción esta es la corona vista desde la tierra con la realidad con la foto durante el eclipse juzguen ustedes si es parecida o no a la que vimos durante el eclipse bueno esto es predictive science están contratando físicos así que si hay alguien en la audiencia que está interesado les puede escribir bueno entonces ¿qué más pude hacer con esto? a partir de lo que observamos usando un poco de trigonometría lo que podemos hacer es una reconstrucción tridimensional de la eyección sabemos dónde se produjo la fulguración la latitud y la longitud en el sistema de latitud y longitud solar y podemos medir algunas de estas cosas sabemos el tamaño que tiene el sol sabemos a qué distancia se encuentra podemos medir en mis fotos lo cual es necesario calibrar la escala de las fotos lo cual es un paso no trivial que no les voy a contar y usando trigonometría y el teorema del seno que es algo que yo tenía un vago recuerdo de la escuela secundaria pero jamás lo había usado en mi vida pude calcular la altura de este objeto tridimensional sobre la superficie del sol y resultó que tenía casi 3 millones de kilómetros sobre el punto de la explosión y un millón de kilómetros de ancho este es el resultado del cálculo que estaba esbozado en la transparencia anterior a propósito fíjense ustedes que como la erupción se produce un poquito apuntando en diagonal hay un efecto de perspectiva es decir lo que observamos en el plano del cielo es un poco más corto que lo que en realidad mide la altura del borde superior de la eyección sobre la superficie del sol esos son los 3 millones de kilómetros y es más o menos un 30% más que si uno no tuviera en cuenta este efecto de perspectiva que es lo que permite hacer el cálculo esos 3 millones de kilómetros también como sabemos en qué momento se produjo la funguración y empezó a propagarse la eyección habían transcurrido 91 minutos hasta el momento del eclipse total yo les dije que había sido durante el eclipse pero fue durante la fase parcial del eclipse una hora y media antes del momento en que pudimos observarlo durante el eclipse total así que son 3 millones de kilómetros en 91 minutos en media son 500 kilómetros por segundo 542 kilómetros por segundo es una velocidad grande inclusive en términos astronómicos es una gran velocidad es como ir de acá a Neuquén en un segundo y no es de las más rápidas en una de las primeras transparencias las había puesto que hasta 1000 kilómetros por segundo son supersónicas en el material de la corona y por eso tienen esa forma de choque de discontinuidad bueno esa es la velocidad media un procesamiento más profundo más intenso de las imágenes ya no tan bonito como la foto que simula lo que vimos al día del eclipse pero nos permite identificar estructuras del núcleo y ver cómo permanecen ancladas a la superficie del sol que esa es otra de las controversias que hay si la estructura del núcleo está todavía anclada a la superficie del sol hasta qué momento está anclada a la superficie del sol porque si está anclada eso quiere decir que el campo magnético todavía está anclado a la superficie del sol que no se ha desacoplado para propagarse en el medio interplanetario así que en nuestra foto se puede ver que el núcleo todavía está anclado ahí a la superficie del sol el lugar de la fulguración es la estrellita esa que está dibujada ahí por supuesto no podemos verla porque está atrás de la luna pero hasta donde vemos hay un una cuerda lo llaman cuerda lo llaman ropes sogas de plasma que llega hasta la foto o sea en rojo lo que vemos ahí es la imagen del telescopio SOHO del coronógrafo del SOHO en el instante más cercano a nuestra fotografía del eclipse y ahí vemos que nosotros podemos ver una región que normalmente para los telescopios espaciales está oculta les recuerdo que este disco rojo es una máscara que oculta por completo el sol el sol es el círculo blanco así que toda la región inferior de la corona estaba oculta estos instrumentos y solo se las puede ver una vez por año durante los eclipses totales del sol inclusive como hice siete sets en rápida sucesión entre los dos minutos de totalidad lo que pude observar es el movimiento de la corona durante esos dos minutos es algo que yo no creí que se pudiera hacer pero realmente la corona se mueve tan rápido que esos dos minutos son suficientes para observar espero que esté saliendo este es un GIF animado con suficiente resolución como para que ustedes puedan ver que ahí donde está la flechita se ve un movimiento en la discontinuidad que marca el el borde norte de la de la eyección de masa coronal así que podemos ver la dinámica de la eyección de masa coronal en escala de minutos durante el eclipse en una región que para los telescopios celulares estaría completamente enmascarada se puede hacer una diferencia entre la primera y la última de las imágenes para poder hacer una medición y es difícil de serlo me dio una velocidad entre alrededor de 200 kilómetros por segundo es una velocidad compatible con digamos no es en la misma región del borde frontal es en el costado así que es muy posible que sea una medición razonable esa línea oscura que se ve ahí corresponde a la diferencia de posición entre el borde de la eyección de masa coronal entre el principio del eclipse y el final del eclipse o cerca del final del eclipse esto me entusiasmó y traté de hacerlo mejor todavía pero la verdad que registrar o sea alinear la estructura de la corona que se está moviendo durante el eclipse es complicado ninguna de las cosas que probé terminó de convencerme si bien en varias de las de las imágenes alcancé a ver movimientos como los que les mostré en la corona perdón en la eyección de masa coronal que ahora de nuevo está apuntando hacia acá así que el borde es este que se ve moviéndose en otras estructuras de la corona también me pareció ver movimiento no me convencieron demasiado esto no lo puse en el paper es muy complicado así que no lo hice bueno la cuestión es que cuando mi paper estaba en revisión el preprint ya lo había mandado yo a un a un repositorio de borradores que tenemos los físicos que se llama el archive donde uno puede mandar los borradores cuando en la revista todavía no los han aprobado y todos lo hacemos salvo ese trate de descubrimientos sensacionales y uno quiere guardar la exclusividad para la publicación de la revista bueno después del mío cuando mi paper estaba en revisión apareció otro análisis en el archive lo cual al principio me dio una bronca bárbara y me puse así pero se me pasó rápidamente y la única razón por la que puse esto es porque hoy es viernes tres y quería meter alguna imagen de Jason se me pasó en realidad porque el estudio que hizo esta gente es mucho más sesudo que el mío y encima se los publicaron antes que el mío en una revista top de astrofísica de Double Bubble Coronal Mass Ejection del eclipse del 14 de diciembre del año pasado las imágenes que tomaron están tan buenas que elegí algunas de ellas para mostrárselas también ellos muestran dos observaciones una hecha por un visitante alemán Andreas Meller que anda a saber cómo llegó no sé si alguno de ustedes de casualidad lo conoce a un par de kilómetros de donde estaba yo este Fortin Nogueira es ahí un par de kilómetros río abajo de donde estaba instalado yo fíjense el procesamiento parecido al mío pero con una resolución extraordinaria si una fotaza perdón perdón pero no puedo no se pueden condenar yo tampoco me podía condenar y por eso rápidamente pasé de modo Jason con la con ganas de cortarles la cabeza a los autores a el modo de asombro por lo que habían hecho bueno esto es lo que yo quería hacer pero es muy difícil hacerlo es realmente difícil hacerlo me daría mucho trabajo hacerlo yo no sé cómo hacerlo si bien está descrito en un paper del señor Drich Müller que es uno de los autores él describió esta técnica pero me dio mucha pereza habría que implementarla de cero porque no está hecha de manera con ningún software comercial habría que programar todo desde cero y me dio un poco de pereza hacerlo la otra foto está tomada a mil kilómetros de distancia lo cual para el eclipse son varios minutos de distancia así que ellos pudieron observar eso que yo observé durante dos minutos ellos pudieron observar el movimiento durante nueve minutos la foto esta fue tomada por Darío Harari Harari en Bahía Crick no sé si alguno de ustedes los conoce este es un argentino todavía no he entrado en contacto con él pero lo voy a contactar para mostrarle mi foto el procesamiento de las imágenes Darío les mandó las fotos seguramente y el procesamiento lo hicieron ellos ¿no? Druckmuller y esa banda de autores con estas imágenes hicieron una película a la que se puede acceder estas imágenes están como material suplementario en el paper y son tan extraordinarias que les recomiendo que las bajen para verlas en toda su resolución y hay una película que miren lo que es es una cosa extraordinaria esto es lo que a mí me hubiera gustado hacer y no lo logré o lo logré de manera mucho más precaria y ya para ir terminando les quiero mostrar también por qué ellos se llaman Double Bubble a esta a este fenómeno las imágenes de la las de arriba las de arriba son las de las 16 son las de Fortino-Gueira a la misma hora que las tomé yo y las de abajo son a las 16.22 en Bahía Crick en la costa atlántica fíjense que la resolución de las imágenes es distinta ¿no? por el distinto instrumento que usaron Miller y Harari y fíjense en la de arriba donde se ve la componente principal de la eyección de masa coronal que es esta que es la misma que estaba en mi foto y hay una segunda gota que es esta que en mi foto también está pero mucho más tenue y ellos muestran que en el trabajo que las dos surgieron del mismo lugar al mismo tiempo y que esta se está moviendo más rápido no es que esta salió antes sino que esta se está moviendo a mil kilómetros ahora y surgió un cachito después y y sobrepasó el alcance de la primera la que estaba en mi imagen y hay una serie de estructuras ellos muestran también como está todo conectado a la superficie del sol todavía etcétera y sacan algunas conclusiones acerca de los mecanismos esta cuestión de Double Bubble hasta donde ellos dicen es algo que nunca se había visto una eyección con dos burbujas con dos dos estructuras en forma de gota propagándose simultáneamente en la en la corona y tienen alguna interpretación acerca de que digamos la la región activa no se apagó cosa que se sabe que no ocurre no pierden todo el campo magnético no baja el campo magnético a cero sino que quedó un remanente de energía la situación siguió siendo inestable y se produjo una segunda erupción que a más velocidad sobrepasó a la a la primera bueno esto es más o menos lo que quería contarles voy a tratar de volver a poner mi mi cámara si me encuentro a mí mismo no me encuentro quiero volver a poner mi cámara y no me encuentro para que me vean la cara bueno ahora cuando cuando corte la le voy a pedir a Mariana que que corte la ahí está bueno muchas gracias bueno como ustedes saben start my video ahí está ahí lo logré ahí estoy bueno esto es más o menos lo que quería contarles espero no haberlos aburrido para nada no fue tan larga como había aparecido cuando la preparé así que me alegro tenemos tiempo para seguir charlando un poco eh bueno termino simplemente comentándoles algo que muchos de ustedes los que hayan ido al eclipse saben que cuando uno cuando termina el eclipse inmediatamente uno quiere ir al siguiente porque es algo tan impresionante que te da ganas de ir a ver el siguiente y a mí por supuesto me dio ganas de ir a ver el siguiente el siguiente es el tercero consecutivo en territorio argentino entonces me puse en contacto con el instituto antártico y con la armada argentina y no me dieron pelota así que me parece que aclara aclara por qué aclara por qué y es porque es en la Antártida el eclipse es en la Antártida no toca tierra creo que casi en ningún lugar salvo en las islas orcadas donde justo hay una base de la armada argentina la base más antigua de la armada pero bueno en todo caso el eclipse es en diciembre también el 3 de diciembre con el sol muy bajito sobre el horizonte diciembre todavía es falta para la temporada de verano recién están empezando a tripular las bases que quedan vacías durante el invierno es posible que en orcadas ya haya gente a principio de diciembre voy a tratar de ponerme en contacto con la gente que va a estar ahí para que por lo menos traten de fotografiar algo y nos lo muestren quiero decirles es muy posible que en diciembre con el sol bajito en el horizonte no se vea nada no sé que esté nublado y no se pueda ver nada pero nunca se sabe capaz que está despejado y se puede ver bueno bueno pero formalmente entonces te doy las gracias hicieron un botón muy buena de charla para completa algunas cosas yo las había visto pero me hice un montón de cosas que no había visto así que nada bueno por lo pronto agradecemos que agradecemos gracias 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 por ver el video.